A María Pilar Aquino la conocemos muchos, pero otros no. Por ello, para los que no y para los que sí recordarla un poco, debemos decir que María Pilar Aquino pertenece a la segunda generación de teólogos de la liberación, pero también pertenece a la primera generación de teólogas feministas de América Latina y reconocida internacionalmente como pionera de la teología feminista liberadora. Nació en 1953, 56 en, no quiere que le pongamos de más, 1956 en Ixtlán del Río, Nayarit, México, pero algo importante es que nació en el seno de una familia pobre de procedencia campesina y además sus padres trabajaron como braceros en Estados Unidos. De 1974 a 1983 forma parte de una congregación religiosa, las Hermanas Auxiliadoras y fue desde allí trabajando en barrios periféricos donde empieza a acceder a los primeros estudios teológicos. Desde joven estuvo envuelta en múltiples tareas pastorales y teológicas y junto a sus estudios desempeñó distintos ministerios en la iglesia, coordinadora de catequesis parroquial, anonimadora de CEPS, trabajo en el área de teología pastoral del centro Antonio Montesinos, con los comités de solidaridad con los países en conflicto, recuerdan ustedes en Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, coordinadora nacional del Movimiento de Estudiantes Católicos de México y miembro de Movimientos de Mujeres. Su doctorado en teología lo obtuvo por la Universidad de Salamanca en 1991. En 1997 recibe el premio Virgilio Elizondo, concedido por la Academia de Teólogos Hispanos de Estados Unidos por su contribución a la teología feminista latinoamericana. En el 2000 la Universidad de Helsinki, Finlandia, le confiere el grado de doctora honoris causa y ha sido profesora por más de 30 años, por ejemplo en la Universidad de San Diego, California, de la cual se jubiló este semestre y por eso viene fresquita para compartir con nosotros. Pertenece al grupo fundador de la Academia de Teólogos y Teólogas Latinos de los Estados Unidos y al Comité Consultivo Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y ocupa el puesto de Presidenta Electa de la Sociedad Teológica Católica de América. Podríamos decir mucho más cosas, solo quisiera recordar que una de las mayores contribuciones teológicas de Pilar Aquino está centrada en el diálogo entre feminismo y cristianismo. está arraigada, ya la conocemos desde los principios clásicos de la teología de liberación, pero también esto la ha llevado a contribuir al lenguaje teológico, desde la eliminación de la exclusión socioeconómica, política, eclesial y teológica de las mujeres. Siendo ella misma una teóloga de la liberación, ha dirigido unas de las críticas más duras a nuestra teología por no incluir seriamente la cuestión feminista en su elaboración. Con ello, nos ha querido ayudar a colocar la teología feminista como un enfoque epistemológico y hermenéutico para corregir las lagunas patriarcales sexistas de la teología latinoamericana de la liberación. Todos recordamos, como uno de sus primeros libros, aquel Aportes para una teología desde la mujer. El último, para no mencionar y dejarla ya con la palabra, teología feminista intercultural, que imagino empezarán por allí a leer ya. Bueno, la dejamos, la dinámica, ella tiene 45 minutos para exponer y después tendremos 15 minutos para algún diálogo con ella. Quiero agradecer a Herbert por esa presentación tan generosa. Yo les aseguro que yo le envié un parrafito así de chiquito, con unos dos, tres datos, pero él parece que hizo una investigación bastante extensiva de mi presentación, cosa que me honra y a ver si puedo estar a la altura de lo que esta asamblea merece. Va a haber un PowerPoint detrás de mí que nada más tiene como objeto acompañar lo que voy diciendo. No está cronometrado, no soy tan experta en PowerPoint y en discurso. Son nada más imágenes que ayudan. El PowerPoint nada más esa función tiene. A la luz de lo que escuché del Padre Rogelio, yo he cambiado el título de mi presentación, ahora mismo, esta tarde, y le puse apelo a la combatividad de Amerindia. La fuerza de los pequeños en la experiencia de las mujeres. Debo comenzar expresando mi más sincera gratitud al equipo coordinador de este congreso, que tuvo a bien invitarme para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la fuerza de los pequeños en la experiencia de las mujeres en el marco de la Conferencia de Medellín. Considero una bendición estar aquí con ustedes en esta tierra sagrada que tanto ha contribuido a fortalecer la fe en la fuerza escandalosa de los pequeños y en la combatividad de las desposeídas. Desde este lugar, una miríada de actores sociales y religiosos, hemos aprendido que la intolerabilidad de la situación presente, son expresiones de Iacuría, que la intolerabilidad de la situación presente sigue empujando las resistencias y luchas de este pueblo por mayor vida, abriendo posibilidades nuevas mediante la construcción de un futuro diferente. Ahí es donde seguimos descubriendo la presencia y la acción de Dios en el mundo que viene a dar veracidad a nuestra esperanza. Por más que pensé en varios puntos analíticos de entrada al tema que me encargaron, mi mente parecía estar atorada en el saber de esa ambivalencia tan honda que caracteriza a la Iglesia Católica y que no pocas veces lleva a francos desconciertos e incompatibilidades teológicas, éticas y prácticas. Por una parte, este Congreso acertadamente propone el acercamiento constructivo a la fuerza transformadora de los pequeños. Por otra parte, y al mismo tiempo, el Papa Francisco declara vergüenza y arrepentimiento porque como él dice, hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Las palabras del Papa vienen en conexión con la devastadora y masiva situación de abuso sexual cometida por clérigos y personas consagradas. Y me preocupa mucho que mis colegas, los colegas que me han precedido, los teólogos y las teólogas que han hablado antes que yo, no han dicho nada sobre esta situación tan grave. Yo sé, yo sé que esta asamblea está preocupada por eso porque Amerindia es sensible y Amerindia responde y Amerindia acoge las preocupaciones que tenemos y por ese motivo vamos a pensar juntos y juntas qué respuesta podemos dar. ¿Por qué? Porque no hemos abdicado al derecho que tenemos de pedir cuentas. Y eso puede ser uno de los legados mayores que Medellín nos ha dado, a crear un laicado fuerte, un laicado maduro, un laicado que pide cuentas, un laicado que dice, basta nunca más, no más al abuso sexual. En mi intervención propongo una breve reflexión enfocada en tres cuestiones que encuentran punto de intersección en la exigencia renovada de transformación profunda hacia adentro de la iglesia en su propia institucionalidad. Primero, el compromiso por una teología feminista que intenta o propone superar sistemas y relaciones de violencia. Segundo, el abuso sexual del clero. Y tercero, hacer un llamado para que Amerindia, juntos, juntas, o un comité que el equipo coordinador elija, que podamos elaborar una declaración de compromiso de Amerindia por la eliminación del abuso sexual del clero, con todas sus implicaciones y ramificaciones. Primer tema, primer punto, las teologías feministas. Para las teólogas católicas de mi generación, venimos de los años, de la década de los setentas, 1970, los 1980, quienes comenzamos a hacer nuestros estudios teológicos correctamente, en México yo los realicé. Me acompañó muy de cerca el padre Jorge Domínguez, un franciscano que hasta el día de hoy, yo le digo que es mi padre en la vocación teológica. Para nosotros, es imposible negar la influencia de Medellín en nuestro trabajo y nuestro compromiso. Algunas de nosotras también fuimos influenciadas por el emergente pensamiento feminista durante estas décadas, 1970, 1980, que ofreció un espacio de reflexión y de intervención en el cual pudimos encontrar compatibilidad de visiones, objetivos y valores alineados con los procesos de liberación para la justicia y la transformación social. Me tomo aquí la libertad de hablar en plural, porque en el pluralismo de lenguajes teológicos, entiendo que nuestro trabajo no ocurre de forma aislada. Quien adopta la teología feminista, entiende que compartimos en común motivaciones y propósitos informados por cosmovisiones, visiones de mundo, religiosas, de liberación y que somos interdependientes en las luchas por la justicia. Yo quiero insistir en este punto. Ustedes pueden estar haciendo trabajos en la Amazonia, en las sierras de los Andes, en las sierras de Guatemala, podemos estar en los barrios de San Antonio, de Chicago, de Ciudad Juárez, podemos estar en muchos frentes, pero estamos unidas por una motivación común. En la imaginación religiosa, en esta hermenéutica de la imaginación, podemos crear esos lazos, son lazos, estamos en redes grandes de unión. Mi punto es que no estamos solas. Nuestro trabajo es interdependiente. No estamos solas, estamos interconectadas en cualquier parte del mundo donde buscamos alternativas para construir relaciones y sistemas sociales justos. En cuanto a movimiento social, la teología feminista moviliza a sus actores y sus actoras para intervenir en la transformación constructiva de sociedades, culturas, religiones y academias, mediante el fomento de marcos emancipadores del saber y del vivir, que puedan sostener la dignidad y los derechos de las mujeres, la convivencia solidaria en nuestras comunidades. Tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos maridos, tenemos esposos, tenemos sobrinos y sobrinas, y somos responsables por el bienestar de nuestros abuelos, nuestras abuelas, somos responsables de nuestras comunidades y también de las prácticas colectivas que tengan en mente, que tengan como objetivo la plenitud de la creación. El Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en El Salvador en 1993, presenta a las actoras feministas como, comillas, mujeres constructoras de nuevos sueños y realidades, fin de comillas, conseguí el documento final. Creo que esto sigue siendo cierto para muchas de nosotras. Con sueños de otras realidades posibles, hacemos teología con la convicción de que el propósito de Dios es de plenitud para el mundo y la humanidad, y afirmamos la esperanza como anticipo de nuevas realidades en el presente, donde la gloria de Dios se ha manifestado en su esplendor. Hoy en día, nadie se atrevería a negar que en las últimas dos décadas, hemos visto el crecimiento y el impacto del movimiento feminista y movimientos de mujeres, presionando por cambios profundos en el escenario mundial. Hemos presenciado a una sociedad civil mundial movilizada al pulso de movimientos sociales plurales que emergen para declarar su rechazo al orden social hegemónico que devasta la vida e incita a violencia y para afirmar redes de acción colectiva por alternativas hacia un mundo diferente. Las marchas masivas, las protestas públicas, las acciones de boicot y de desobediencia civil, el incremento de colectivos transnacionales y el activismo de un amplio espectro de actores sociales ilustran una dinámica de revitalización de los anhelos mundiales por un orden social justo y libre, y las mujeres estamos ahí de forma masiva. Los pueblos y las mujeres están de pie, alzando su voz, multiplicando su rechazo a la exclusión y al autoritarismo, desafiando a los fundamentalismos políticos y religiosos, combatiendo las tiranías y las jerarquías, rechazando el caudillismo y la corrupción, interactuando con la esfera pública y fortaleciendo el cuerpo social con resistencias, rebeldías y militancia. En nuestra región, la teología feminista arraiga su saber en esta globalización de solidaridades hechas posibles por el movimiento mundial por la justicia. Tal vez el espacio, Amerindia tiene uno de esos méritos, de que Amerindia es un espacio de esos que convoca actores y actoras sociales que compartimos en común, estas visiones, estos intereses, estos compromisos. El otro foro, y Amerindia tiene un papel muy importante dentro del foro mundial de teología y liberación, que se reúne dentro del foro social mundial. Entonces, dentro del foro social mundial, ahí nos convocamos, ustedes vieran el dinamismo, el activismo, el poder y la fuerza de los movimientos sociales mundiales. La sociedad, estamos de pie en el mundo entero y en todo el continente estamos de pie. Y estamos hablando y estamos trabajando juntos por un cambio. Los cambios propuestos por la teología feminista, que es parte de estos movimientos, incluyen la transformación de las teologías sexistas y las estructuras patriarcales de la iglesia. También me sorprendió. Varios de mis compañeros aquí teólogos, siguen usando un lenguaje sexista. Un lenguaje teológico androcéntrico. Androcéntrico, el de androcéntrico y el sexismo, lo tienen que superar mis compañeros teólogos latinoamericanos. Y ese es un llamado muy serio que les salgo. No más. Basta ya. Ya basta. No más. En el ámbito del catolicismo, el dominio estructural de los hombres sobre las mujeres, el valor social superior concedido a los hombres, la expectativa de la subordinación de las mujeres como grupo social y los mecanismos retórico-religiosos para el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, han contribuido de forma combinada y simultáneamente al establecimiento de exclusiones, desigualdades e iniquidades. La violencia hacia las mujeres y el abuso sexual de menores por el clero son expresiones pervertidas de una institución que usa de su poder para dominar y someter a quien está en posición de vulnerabilidad, el daño a los pequeños. Mientras dejemos intacta esa institución, la fuerza de los pequeños en las mujeres enfrentará obstáculos mayores para florecer. Y con este comentario paso a la segunda parte, el abuso sexual del clero. En estos días, las revelaciones del abuso sexual del clero, la gravedad y la magnitud mundial de este abuso sexual muestran que algo anda muy mal, algo anda mal, algo anda muy mal. Y que las nuevas respuestas son necesarias. Como pueden ustedes saber, la Conferencia de Medellín no ofrece nada sobre una respuesta apropiada al abuso sexual perpetrado por el clero. De forma indirecta, podría apelar yo a tres principios proporcionados por los documentos de las conclusiones. Me refiero al principio de la dignidad humana, que no es propio del documento de la Conferencia de Medellín. ¿Por qué? Porque atraviesa toda la enseñanza social del magisterio. Pienso en el principio de la transformación de las estructuras opresoras que provienen del abuso del poder. Y en el principio de construir un orden social en el cual la persona sea agente de su propia historia y no un objeto. Estos principios son parte del legado de Medellín a la teología y a la iglesia. Pero en general han sido mayormente entendidos como motivación para las prácticas en el, en comillas, ámbito de lo temporal que corresponden a lo típicamente laical. Son expresiones que tomo de Medellín, típicamente laical, que es su compromiso con el mundo gestionando los asuntos temporales. Documento de los laicos, número 8 al 9. Por lo cual a los laicos el laicado automáticamente, según la visión de iglesia de Medellín, no nos corresponde decir nada sobre lo que está ocurriendo al interior de la iglesia y su institución. ¿Ven? El modelo de iglesia promovido por Medellín presenta una fuerte dicotomía. Este modelo está formado por una base y una cumbre en el cual jurídica y teológicamente por derecho divino, viene de Medellín por derecho divino, la cumbre gobierna sobre la base y la base está subordinada a la cumbre. De hecho, aunque las conclusiones hablan sobre las directrices de la comunión y la catolicidad en la pastoral de conjunto, este es un lenguaje engañoso, porque Medellín afirma la estructura jerárquica de una iglesia formada por la base y la cumbre, pastoral de conjunto número 5 al 8. En mi opinión, hay en Medellín, a pesar de esto, hay en Medellín una línea de pensamiento y de acción que sigue estando esperando después de 50 años para revelar todas sus potencialidades y dar de sí lo que contiene de resistencia y de rebeldía, pero sobre todo de intervención constructiva para hacer de la iglesia lo que está llamada a ser. Las graves fallas de la institución jerárquica, tan evidentes estos días, exponen que esta línea ha sido descuidada e insuficientemente promovida en el trabajo teológico y pastoral. La presentación de los documentos de Medellín la articulan Don Abelar Brandao Videla y Monseñor Eduardo Pironio, el 30 de noviembre de 1968. Ellos afirman que a todas las conferencias episcopales les preocupa, comillas, una revisión evangélica de la iglesia visible y sus estructuras que animen a los movimientos apostólicos de laicos, una revisión del ministerio y la vida de los sacerdotes y una revisión de la actividad de los religiosos y las religiosas y la actualizada y sólida formación del clero y un testimonio de la pobreza evangélica y la coordinación pastoral en sus diversos niveles, fin de comillas. Eso dice la introducción. Esta revisión radical de la iglesia visible y sus estructuras sigue inconclusa después de 50 años, pero ya le llegó su hora. Y eso viene de Medellín, está en Medellín, los documentos de Medellín y lo escribe Monseñor Pironio y Monseñor Brandao Videla, firmado por ellos. En consistencia con el legado de Medellín, cuando Amerindia propone como objetivo específico, comillas, el proyectar el futuro de la teología latinoamericana para seguir afirmando la necesaria reforma de la iglesia, fin de comillas, no hace sino dar continuidad a esta tarea pendiente. Naturalmente, soy consciente de los muchos acercamientos eclesiológicos que han propuesto varios teólogos de la liberación. Incluso sabemos de alguien que propuso una eclesiogénesis. Pero dicha eclesiogénesis, me parece a mí, sigue afirmando lo que llama un pasado apostólico y sugiere solo un cambio de estilo. Página 95, me leí bien el libro otra vez. En el que la jerarquía, y sugiere solo un cambio, en la versión en español de Salterre, la página 95, la versión de Salterre, porque debe haber varias ediciones de ese libro, claro. Dicha eclesiogénesis, sigue afirmando lo que llama un pasado apostólico y sugiere solo un cambio de estilo en que la jerarquía ejercite sus funciones. De tal forma que, al abocar por un cambio de estilo, solamente propone un cambio estético que es insuficiente para una necesaria transformación estructural de fondo. Tal eclesiogénesis no ha ocurrido y por eso me gusta mucho esa idea que he visto varias ocasiones aquí en la Merindia de un nuevo Pentecostés. No podemos pasar por alto que Medellín sigue reafirmando que, comillas, el ministerio jerárquico de la iglesia, sacramento en la tierra de esta única mediación, hace que los sacerdotes actúen entre los hombres in persona cristi. Fin de comillas, sacerdotes, documento sacerdote número 12. Este es un argumento central que la jerarquía utiliza para la exclusión de las mujeres del ministerio sacerdotal. Este argumento también ha sido criticado por quienes padecieron el abuso sexual de los sacerdotes, llamándolo el horror encubierto por estolas o el horror vestido con sotana. Quienes supuestamente actúan en persona cristi son quienes violaron la integridad corporal y espiritual de nuestras hijas y nuestros hijos. A pesar de que este problema grave ya existía, la conferencia de Aparecida menciona eso en comparación, quise comparar Aparecida con Medellín, pero me tuve que concentrar en unas pocas cosas, es tanta la información que tuve que seleccionar lo que debía decir. Y tal vez después escriba un artículo comparando Medellín, Puebla y Aparecida sobre este tema. Aparecida menciona solamente una vez el abuso sexual por el que atraviesa nuestra niñez en el número 439 y solo en el contexto del matrimonio y la familia, pero nunca en relación a la conducta criminal y pecaminosa del clero. El Selama y los teólogos de la liberación que tanto han escrito sobre la cristología, la eclesiología y la espiritualidad, parecen operar con ceguera o con cinismo al ocultar o encubrir este grave problema. Parecen carecer de lo que tanto importaba y acuría la honestidad con lo real. Según la evidencia revelada en los informes oficiales, estoy pensando en los informes oficiales de Australia, de Irlanda y de Pensilvania, son tres mayores mundiales. Eso sin contar otros informes. Y tengo los informes, obviamente. Están hechos públicos, claro. La evidencia revelada en los informes oficiales, el Vaticano sabía de los abusos sexuales en Australia desde 1950, sabía de estos abusos en Estados Unidos desde 1963, sabía de los abusos sexuales en México con el caso de Marcial Maciel, de los legionarios de Cristo, desde la década de los 50's. Y así en muchos otros países. Las conferencias episcopales tomaron lugar, pero sabían que estaba ocurriendo el abuso sexual y no hicieron nada. La honestidad con lo real prohíbe un acercamiento al problema del abuso sexual clerical en clave de singularidad. Ya no se trata aquí de una sola manzana podrida en el santo cesto de los clérigos y religiosos. Las revelaciones en estos días no nos permiten aplicar modelos reduccionistas o minimizantes de un problema profundo, grave y mundial. No ocurre nada más en Chile, nada más en Irlanda, o en España, o en Estados Unidos. No ha sido encubierto solamente en una diócesis o en un país, sino en todos, como el prescrito modus operandi de una institución corrupta que ejerce un poder vertical, silencioso y encubridor. La iglesia visible y sus estructuras no ha sido reformada, según lo expresan Don Brandao Videla y Monseñor Pironio. Y parece que vamos de mal en peor. Hace unos días me comentaba el teólogo jesuita, Kevin Burke, a quienes varios aquí en la UCA conocen bien, dado a su magnífico trabajo sobre yacuría, es un jesuita muy respetado en las universidades de Estados Unidos. Él me dijo hace unos días que lo peor está aún por venir, cuando se revele en toda su extensión el abuso sexual del clero en África. Y hay iniciativas que ya están en camino, obispos, incluyendo el abuso de obispos a religiosas y embarazando a las religiosas. Todavía no hemos visto lo peor. Y en otros países están bien, están ya investigaciones en camino, así que no nos es permitido, no tenemos el permiso de no decir nada. No podemos. Creo que Kevin tiene razón, él pertenece a la mesa directiva de la Sociedad Teológica Católica de América. Pues nosotros recibimos muchos informes. Esta mañana recibí un, le comentaba a Socorro, esta mañana le mostré, bueno, un correo, no pude acceder al documento en sí. Esta mañana me llegó, ah Dios, no, no me voy a poner aquí a buscar ahorita. La conexión, no, no es muy buena, verdad, de la Wi-Fi. Tenemos conexión, no digo que nada, pero no es muy buena. Esta mañana me acaba de llegar una declaración bastante seria, la declaración bastante seria de la Asociación de Sacerdotes, católicos obviamente, de los Estados Unidos, en donde están empujando por una remodelación completa de la formación del currículum, de la formación de los seminarios y la reconstrucción de la vida de los seminaristas. O sea, el mundo está activo ahorita. Y luego les comentaré de la declaración de la Sociedad Teológica. Pero hoy en la mañana, los informes están llegando, me parece que Kevin tiene razón, todavía no hemos visto lo peor que está por venir. Entre los factores que contribuyeron a un clima eclesial en el cual los clérigos pudieron ofender sexualmente, son los que también contribuyeron a las condiciones que posibilitaron a la jerarquía de la iglesia hacer lo que hizo en el manejo de las quejas. Fundamentalmente, ambos son parte de la misma cultura institucional. el Papa Francisco habla de una cultura de muerte en la cual el descuido y el abandono a los pequeños, la jerarquía ignoró el grito del dolor de tantas víctimas, sus familias y sus comunidades, cayendo ella misma en complicidad. Y tengo el documento, la carta del Papa Francisco. en esta cultura de muerte es cierto, es cierto, es verdad, lo podemos decir muchas veces, en esta cultura de muerte no todos los clérigos son abusivos, eso lo sabemos. Pero todos comparten los privilegios de la casta sacerdotal y contribuyen a perpetuar esa cultura con su omisión, silencio y ocultamiento. Las comunidades teológicas del mundo no podemos darnos ese lujo. en las sociedades contemporáneas los actos sexuales con niños o niñas son ilegales y son criminales. Los actos sexuales con menores de edad o con personas adultas sin consentimiento y con engaño son también ilegales y son criminales de suyo. Las teólogas feministas y los teólogos de la liberación no podemos estar del lado de quien abandona y abusa a los pequeños ni de parte de una institución religiosa que tiene como modos operandis el encubrimiento y la complicidad criminal. Algo podemos y debemos hacer. Ciertamente el abuso sexual de ministros sacerdotales no sólo ocurre en la iglesia católica pero de acuerdo a estudios de peritas en la materia del abuso sexual en la iglesia católica hay factores distintivos que separan al clero católico respecto de otros ministros religiosos. ¿Qué factores son estos que le dan especificidad una característica propia al abuso sexual del clero católico en particular? ¿Qué factores son esos? De acuerdo a peritas son los siguientes. El clero católico está compuesto exclusivamente por hombres. Todos reciben una educación similar compartida en sus casas de estudio. Todos están socializados en la misma cultura institucional o en sus seminarios. Todos están sometidos a una autoridad que profesa el mismo credo. Todos declaran obediencia a una cabeza suprema, el pontífice de Roma. Todos representan a un grupo de hombres que han jurado vivir en celibato y en servicio a los demás. La Conferencia Episcopal de Australia en su carta de 1996 sobre el abuso sexual del clero reconoce los factores peculiares a la iglesia católica que habilitan el abuso. Aparte de los militares que ahora incluye a las mujeres y nunca impone el celibato, no existe en el mundo una institución comparable de la jerarquía católica. Si eso va a cambiar, esas condiciones tienen que cambiar. Una gran paradoja de todo esto es que mientras la jerarquía protege a curas pedófilos y abusadores de mujeres, al mismo tiempo toman la palestra pública para hacer la guerra a los movimientos feministas y de mujeres que trabajan por cambiar la legislación sobre los derechos sexuales de las mujeres y la salud sexual. Eso ya no puede ocurrir, ningún obispo, ninguna jerarquía, sea en donde sea, puede continuar con ese comportamiento, si no van a ayudar que se calle en la boca. Puedo muy bien comprender por qué miles de gentes están declarando la apostasía colectiva como es el caso de Argentina, para ellas la jerarquía católica no las representa y no desean que siga hablando en su nombre. Para concluir, pienso que teniendo en mente los documentos de Medellín, el pasado no lo podemos cambiar, pero en atención a su legado, apoyar y promover la necesaria transformación profunda de la iglesia visible y sus estructuras, hoy eso sí lo podemos hacer, para que haya un futuro de transparencia, un futuro donde la rendición de cuentas exista, en donde se pueda hacer una reparación de los daños, donde podamos establecer la salud, en donde la iglesia contribuya a que exista la justicia para todos y para todas las teólogas feministas católicas del norte y del sur, hemos estado trabajando por esa transformación desde un principio y yo pienso que más bien una visión optimista de futuro, tenemos esta motivación del reino de Dios, esta motivación de una teología comprometida, esta visión que tiene Amerindia de una transformación, de las estructuras de la iglesia, la podemos realizar y por eso estamos aquí, hay visiones y hay esperanzas y hay futuro y podemos contribuir a una cosa, a un futuro diferente, por eso dice el foro social mundial, el foro mundial de teología liberación, liberación, otro mundo es posible, otra iglesia es posible, otra teología son posibles. Debo terminar esta, mi participación haciendo un llamado para que Amerindia articule en este congreso continental una declaración de compromiso por la eliminación del abuso sexual del clero con todas sus implicaciones y ramificaciones y eso incluye ciertamente poner fin a la perniciosa dicotomía entre el clero y el laicado, así como la eliminación jurídica de la exclusión de las mujeres del ministerio sacerdotal. Solo con el fin de compartir con ustedes les presento enseguida la declaración hecha pública este lunes 27 de agosto por la mesa directiva de la Sociedad Teológica Católica de América en la cual tengo el honor de servir como presidenta electa y es simplemente con el afán de compartir con ustedes pero me parece que aquí pudiéramos articular algo diferente o articulado de acuerdo a nuestra propia visión idiosincrasia y compromiso la declaración fue hecha pública este lunes pasado sobre el abuso sexual del clero comillas la Sociedad Teológica Católica de América comparte el dolor de toda la comunidad de fe nos solidarizamos con las víctimas del abuso y sus familias al leer el horripilante catálogo de abuso sexual clerical contenido en el reciente informe del gran jurado en seis diócesis de pensilvania el sufrimiento inimaginable e indeleble de las víctimas los hechos de los abusadores y los crímenes de los líderes de la iglesia quienes permitieron el abuso nos mueven profundamente a la acción somos una sociedad erudita de teólogos y teólogas pero primero y ante todo somos personas de fe que sentimos el dolor de toda la comunidad la pecaminosidad de tantos líderes de la iglesia a los que esa comunidad le había dado su confianza nos mueven a la santa ira nos unimos a todos y todas quienes han decidido hacer lo que sea necesario para poner fin al abuso sexual clerical como la asociación principal de teólogos y teólogas de norteamérica y la mayor sociedad profesional de teólogos y teólogas del mundo creemos que una de las tareas primordiales en este momento urgente es el de elaborar respuestas teológicas a los horrores que han recibido una atención renovada resultante del informe de Pensilvania con el fin de evitar que vuelvan a suceder como teólogos y teólogas nos comprometemos a esta solidaridad en nuestra investigación y trabajo en particular nos comprometemos a un estudio profundo y riguroso de los factores teológicos y eclesiales significativos que circundan al abuso clerical incluyendo la división entre el clero y el laicado y el papel del clericalismo en el mal uso del poder dentro de la iglesia toda nuestra comunidad de fe y especialmente los jóvenes merecen un futuro mejor pero las palabras por sí solas son insuficientes las buenas intenciones y el dolor genuino por este tipo de pecados no pondrán fin al abuso ni llevarán a formas nuevas de comprensión y práctica de la autoridad necesitamos el compromiso de todas y todos los fieles al igual que atención a las reformas estructurales con el fin de prevenir que los líderes de la iglesia repitan los patrones atroces y pecaminosos de sus predecesores de simplemente rodear los vagones para proteger a los suyos la sociedad teológica utilizará sus recursos para presionar por cualquier cambio que sus investigaciones concluyan que son necesarios en las próximas semanas y meses examinaremos la serie de hechos que han habilitado o exacerbado el pecaminoso mal uso del poder detallado en el informe de pensilvania y las posibles respuestas a estos incluyendo apelaciones para la reforma educativa de los seminarios cuestiones concernientes al estatuto de limitaciones en casos de abuso sexual y el papel ejecutivo más amplio y eficaz del laicado en la administración y adjudicación de acusaciones de abuso sexual o su encubrimiento la sociedad nombrará en prevedad a una comisión presidencial especial encargada de presentar recomendaciones a la mesa directiva para acciones como estas y otras similares este es un momento doloroso en la historia de nuestra iglesia lo que el papa francisco acertadamente llama las heridas que nunca desaparecen sufridas por los sobrevivientes del abuso y la pesadumbre del resto de nosotros que estamos horrorizados por lo que se ha hecho en nombre de la iglesia deben ser honradas convividas y respondidas por toda nuestra comunidad de fe nuestra tarea como teólogos y teólogas es poner a trabajar nuestra pericia académica para explorar por qué ha sucedido lo que ha sucedido en la iglesia y promover las medidas que deben ser tomadas para evitar que en el futuro estas atrocidades recurran o sean toleradas o sean encubiertas esto requerirá escuchar y aprender de todas las personas afectadas especialmente de las víctimas y sus seres queridos también requerirá examinar cuidadosamente el abuso clerical del poder en todas sus manifestaciones para discernir formas que restauren la confianza del pueblo en los ministros de la iglesia la mayoría de las y los fieles quienes también están sufriendo a su manera desde lo sucedido en las últimas revelaciones existen fallas personales y estructurales en nuestra vida eclesial que deben ser reconocidas y eliminadas en nombre de todo lo que es santo nuestro trabajo comienza ahora fin de comillas muchas gracias gracias Mi maestro Pablo Richard, también fue mi maestro, claro, sí, tengo aquí muchos maestros y maestras también en esta asamblea. Por eso dije en un principio que hacía un apelo a la combatividad y a Merindia, que yo sé que somos sensibles y que respondemos. Y hay una diapositiva, ya viene una diapositiva para la sesión de preguntas y contribuciones. Yo propondría, por esta idea de poder hacer una declaración que vaya al corazón de las cosas, creo que quisiera como invitarlos a ustedes, invitarlos, invitarlas, a ser propositivas, a tomar una actitud constructiva. ¿Cómo podemos responder constructivamente a esta situación? Vamos a hacer, por traer nuestras energías positivas más grandes que tengamos y acuérdense que estamos con la bendición de un templo santo en este ambiente. No podemos sino contribuir. Decía que ustedes, quien conoce la teología de Ignacio Yacuría lo sabe. Ignacio Yacuría decía, en su filosofía de la transformación histórica, hay fuerzas eclesiales, fuerzas sociales que crean, toma oportunidades que presenta la historia y aprovecharlas y crear las posibilidades de cambio. Las posibilidades no existen. Hay que crear las posibilidades que podamos para construir y transformar. Es eso. Es como entrar en este ámbito de creatividad. Al tomar el micrófono, yo quiero invitarles, invitarlas a dar su opinión, sus comentarios sobre una cosa positiva que podamos hacer. Y después me supongo yo que habrá quien tome nota sobre las contribuciones que hagamos, una contribución comunitaria, una contribución colectiva para esto. Bien, entonces nos han pedido ser bastante propositivos. Por favor, tenemos también 15 minutos para este diálogo. Si algunos quieren participar, tenemos que tener en cuenta que otros también. Entonces, por favor, intentemos ser directos como se nos ha pedido. Sí, toma sugerencias, es lo que yo propusiera aquí. Para participar, qué deseamos decir, qué debemos decir, a qué nos comprometemos y pensemos en estrategias de acción. Sugerencias, nada más. Es como lo que se pide, ¿no? Para la participación de cada uno de ustedes, movernos en ese marco, pero teniendo en cuenta que tenemos 15 minutos para tal situación. Empezamos entonces aquí adelante. ¿Nos habían pedido la palabra? Sí. Bien, yo soy amigo de Pilar. Claro que sí, tomé mis cursos en la Pontificia de Lima. Ahí estaba Felipe en aquellos años, 1980, 82, 83, 84, ¿cierto? Estamos, hemos estado en el camino, Felipe. Soy cura hace 56 años, Dios es sano. En la noche de mi ordenación hice voto de castidad. No ha sido fácil, no estamos obligados, ¿eh? Quiero decirte con confianza, antes de ser propositivo, que tu crítica enfática probablemente ha desconcertado a mucha gente, pero al mismo tiempo quieres ser propositivo. Sobre la crítica enfática, un par de cosas rápidas. ¿Por qué no pensar que el encubrimiento, tal como lo has llamado desde tanto tiempo atrás y mucho más atrás todavía, pudo deberse a ignorancia? Voy a poner un caso, Juan 23. Si hay alguien a quien respeto, es a él. No fue encubridor, no sabía de qué se trataba. Segundo, también hay otra cosa, vergüenza. La mía personal, ¿ya? Pero, ahora sí paso a dos propuestas. Primera, yo creo que el tema clave es el clericalismo. Y el clericalismo va contra la noción de pueblo de Dios, del concilio y de Francisco. Segundo, yo creo que hay que proponer a la Iglesia, repensar seriamente la obligatoriedad del celibato. Y hay muchas cosas más y agradezco. Muy bien, allá atrás se están pidiendo la palabra. Oh, ya está, muy bien. Pilar. Por favor, intentemos usar el micrófono. María, eso, quiero felicitarte por esa indignación ética que has mostrado en esta charla. Y te felicito porque eso es lo que nosotros necesitamos. No hacer investigaciones arqueológicas sobre Medellín, Vaticano II. No es una memoria arqueológica, sino que es algo que nos tiene que motivar hoy para cambiar. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Están proponiendo una carta que le queremos enviar a Francisco. Me parece una excelente idea. Pero hay que decirle también que no solo hay que atacar a los pederastas y a los encubridores, sino que hay que atacar también las fuentes que hicieron posible que eso sucediera y que ya se han mencionado claramente, el clericalismo y el celibato obligatorio. No estamos en contra del celibato, creemos que es valioso, pero tiene que ser libre, no puede ser obligado. Muy bien, acá adelante. Quiero felicitarle por su valentía. Dos preguntas puntuales. Una, ¿cree usted que eliminando el celibato o dejando lo opcional podría bajar esas tenebrosas estadísticas que nos ha dado? Y la otra es, ¿qué hace a un cura o a un obispo guardar silencio ante un abuso sexual, si lo sabe, a pie juntilla? Y él siendo una persona honesta en su pastoral, en su trabajo diario. Sí, no, no, no. Vamos a irnos por uno, vamos a irnos por uno. Allá, allá. Acá. María José. Acá, acá. Por favor. A ver. A ver, allá atrás. Tenemos dos, tenemos dos, tenemos dos, tenemos dos participaciones. Vamos primero atrás, de este lado, y luego está allá el micrófono. Empecemos. Ok, voy a ser breve. En primer lugar, mi admiración sincera por su valor y coraje para denunciar lo que la mayoría callamos, aunque nos indigne. Y mi propuesta, o mejor dicho, un punto para tomar en cuenta, la educación sexual. Educación sexual es un tema tabú aún en estos tiempos en nuestra iglesia, tanto en el clero como en los laicos. Y si bien no es la solución total, es parte de la solución. Educación sexual para el clero y para los laicos, aún y específicamente para los niños de temprana edad que nacen en nuestras iglesias y que no son partícipes de estos temas tabú todavía. Y que pueden hacer la diferencia, si no para combatir lo que el clero hace, o no todo el clero, mejor dicho, parte del clero, por lo menos para crear un muro de defensa desde las víctimas. Gracias. Sí. Mi nombre es Sor Imelda Barrera, soy Vicentina. Y San Vicente, mi fundador, decía que los peores enemigos de la iglesia que la destruyen desde adentro eran los curas, ignorantes y viciosos, mujeriegos, borrachos, plateros. Lo decía mi padre fundador. Yo aprendí desde pequeña, porque como dicen, si esto es tan antiguo desde pequeña, se daban esas cosas de los curas abusadores. Y por eso, un tío mío que vivía junto en la casa, decía, al cura se le oye su misa y nada de ir con él a la sacristía. Y quiero decir, ahora, vamos, yo te felicito, ¿verdad?, por tu ponencia. Una pregunta, ¿por qué será que la teología no ha abordado tan de frente este problema tan antiguo y destruyendo la iglesia desde adentro? Es terrible. Aquí seguro que hay muchos formadores y formadoras. Hace falta revisar el pensum de formación de los sacerdotes. Tenemos necesidad, como decía mi padre fundador, que luchó grandemente por la regeneración de los curas viciosos. San Vicente y Paul, entonces, esos pensum hay que revisarlos, darles más formación humana, educación sexual. Eso se necesita. Y aquí habemos educadoras y educadores, que estamos en escuelas, colegios y todo, tenemos acción sobre la juventud y la niñez. Tenemos que dar una educación sexual, científica, preventiva y crítica. Abrirle los ojos. Cuando a mí me ha tocado que alumnas mías van y me comparten, porque están en el grupo juvenil, porque están en la no sé qué infantil, y me dicen una jovencita de 13 años, es que fíjese que el párroco le insinuaba y empezó, le dijo, no le vuelvas a poner un pie a este cura en su párroco. Tenemos que abrirle los ojos a las hipotas y a los hipotas, como decimos aquí en El Salvador, para que no caigan en esa trampa. Y aquí en este país se da mucho eso. Ya pasó. Ha sido un escándalo terrible, que ha sido un rayo en seco, que ha golpeado a la iglesia. Y la conferencia episcopal está haciendo ahora mismo una normativa, entiendo yo, para frenar y que se definan. Ahora lo que decía este señor, ¿verdad? Que por qué obligado, y para que se metan a curas, si no son capaces de obtener un adominio sexual, una madurez afectiva, pues no se metan a curas. ¿No les parece? El que no puede, ya dijo Jesús, no todos pueden con esto, sino es un don de Dios, la castidad. No todos pueden con esto. El que pueda, que se meta a curas, y el que no, que se vaya a vender papalinas. Bien, por favor, estamos con tiempo ya muy difícil. Solo vamos a tener dos, solo dos pronunciamientos más. El compañero que va a tomar ahora, y tenemos acá, para la compañera que está cerca de la cámara, y terminamos ahí, por favor. Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Achondo, de Chile. Yo soy religioso, cura, joven. Y yo creo que esto da cuenta de lo importante que es el tema, y de lo tarde que se llegó. Claramente, esto deberíamos haber hablado el primer día, quizás. Porque es el tema de hoy. Son las víctimas de hoy. El grito de los pobres hoy día, son esos niños y niñas, que se demoraron 20 años en hablar, por el trauma que un cura, o un laico, religioso, le provocó. Entonces, yo creo que es un tema crucial. Ya, muy breve. Yo trabajo hoy día en una fundación que acoge víctimas de abuso sexual infantil. Y uno de los... Está llegando mucha víctima del clero. Y para mí, usted entenderá que eso es terrible. Incluso he recibido víctimas de un hermano mío de congregación. ¿Y qué es lo que hace la fundación? Creó unos grupos de ayuda mutua. Entonces, se juntan las víctimas de abuso sexual, pero también de abuso clerical, y se le acoge, se escucha, se hace un trabajo que dura seis meses. Y a veces con psiquiatras, psicólogos, muchos llegan con ideación suicida. Es decir, ha intentado suicidarse, y algunos lo han hecho. Entonces, yo quiero decir, ahí hay una proposición. No, esto debería existir en todas las parroquias y en todas las... Dioses, sí. Grupo de acogida, de víctimas, pero de verdad. No, no es como ya, cuéntame qué pasó, que después lo archivamos. Y lo otro, yo creo que aquí el tema es un tema de abuso de poder. Usted lo dijo bien, del poder sagrado. Porque uno le entregó la conciencia al cura. ¿Cuándo me acuesto? ¿Cuándo me levanto? ¿Con quién? ¿A qué hora? ¿A qué edad? Entonces, cuando yo le entrego mi conciencia al cura o al obispo, yo ya desaparecí. Ah, perdí mi libertad y la otra persona hace lo que quiere conmigo si yo no soy fuerte y estoy bien parado. Entonces, el tema del poder en la iglesia, que es la jerarquía, es el que hay que revisar. Y eso está en todo, está en todo. Está en la liturgia, está en el Señor que se viste de blanco y el primero que comulga. ¿Ve? Entonces, está en la estructura eucarística, está en la pastoral, está en todo. El poder jerárquico, eclesial, patriarcal, machista, está en todo. Así que esto realmente es una reforma estructural y yo como usted tengo esperanza y rezo para que acontezca el nuevo Pentecostés. Bien, vamos con la última, por favor, no tenemos más tiempo, la escuchamos a usted, María Pilar habla dos minutos y terminamos, no podemos más. Y ahí ya. No podemos más. Vamos. Mi nombre es Elizabeth Miller, soy laica, simplemente bautizada, esposa, casada con dos hijas. Y mi única propuesta es que todos nosotros presionemos desde nuestras dioses, desde nuestras comunidades para un cambio radical en la formación de sacerdotes. No más seminarios cerrados. Los sacerdotes, los acompañantes de comunidades, todos tienen que educarse junto con otros jóvenes, junto con otras personas en universidades, en comunidades, vivir en las comunidades donde tienen acceso a contacto humano normal, regular, de juventud, de edad adulta, de edad madura. No más ese estilo de seminario. Eso es perverso. María José, denle por favor el micrófono. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que un tema que me conmueve profundamente es un tema que nos interpela desde lo hondo y que nos está invitando, me parece, a un posicionamiento político y público, pero también desde dentro, desde una posición ética, desde una mística, desde una espiritualidad de respeto y reverencia por lo pequeño, por los pequeños. Coincido con el hermano, el compañero que habló sobre el tema del poder, pero no es solamente una cuestión de poder clerical o de poder sagrado, es un problema de profunda crisis de una sociedad y de una cultura patriarcal que nos toca también a las mujeres. Sabemos de abusos de mujeres, abusos de poder y de todo tipo de mujeres sobre otras mujeres. Correcto. entonces me parece que tiene que haber un cambio estructural, atender a las denuncias concretas, atender a educaciones concretas, pero no tenemos recetas concretas, no podemos trabajar en el orden de recetas, sino en el orden de articular una reflexión profunda a partir de una mística, a partir de una ética de respeto. Yo quiero terminar una cosa, yo vengo del debate del aborto en Argentina y una de las cosas que a mí me impresionó fue cómo se llevó la causa de ni una menos a ni una menos por aborto y a mí me pareció una manipulación poco ética porque el tema del aborto tiene su complejidad pero es el tema de la vida, del respeto y de la reverencia por lo pequeño. Gracias, gracias. Yo, sí, en lugar de ofrecer una respuesta a los puntos que se plantearon porque era más bien como pedir ideas, ideas para una declaración, nada más quisiera yo decir que sí, todos estos puntos tienen que incluirse en una, en propuestas, verdad, de cambio. Yo creo que la Merindia puede hacer sugerencias para una transformación que incluye esos temas del celibato, no más, una cultura de silencio, pedir transparencia, pedir rendición de cuentas y sí, es una cosa de lamentar que nuestras propias teologías de liberación han tardado muchísimo en dar respuesta. hasta yo creo que este espacio nos ha permitido hacer algo, yo veo las cosas con esperanza, con optimismo y por eso estamos aquí. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que la mesa coordinadora de Merindia nos haga una propuesta mañana? muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.